Para que hiciera confianza Porque el gallo me perejo madrigada Quiero un misionero y otro Soy un misionero grande Soy más astuto que un grupo Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya me hizo También yo fui comandante A ver que nadie llegó Dio la ronda entera Cuando pasaron El perro es para atrás Les coloquio las ganas En una barra especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones No hayas encendido en llamas Parecía de vía hermosa Para hacer conces de andada Del ciudad cual es señores Lo gran que está mi mamá Que me despelo en su cara Me escapé de San Quintín Tengo un corallo de escaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua ¡Sale! 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 Señores y señoras Estamos de regreso Yo creo que ya todos están por ahí bien comidos Ya están echándose la cervecita Ahora sí vamos a dar inicio con el baile Vamos a ponernos acá Temas bonitos Con piecitas Para que ustedes duelen por ahí Como ya se los dije Estamos presentando por acá En la boda del hijo Y como a Marcos Quiere que vamos a poner Es algo bonito Toda la bonita Ya le dije ya Que no me llamo ya Vamos a ver si es cierto Y vamos a encontrar algo bonito Bienvenida a toda la familia Tanto de los novios Por ahí de la novia Como del novio Le ponemos tema bonito A ritmo de cumbia Como dice el muchacho ¡Cumbia! 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 Porque llegó El chona Chicos o allá Venga si me lo hampista J combo mi hija Toda la gente defeated En el chapa ¡Si, si, 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 si! ¡Uno, dos! 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 ¡Uno, dos!